Buenas y tristes tardes para todos. Una vez más, un policía es muerto en manos de delincuentes en un episodio que no es el primero ni será el último, aunque de verdad plantea de una buena vez entender por dónde agarrar y abordar este tema. Era un policía que estaba haciendo un trabajo paralelo al de policía, estaba trabajando como repartidor en un camión, la noticia seguramente todos la habrán escuchado. Así se dieron los hechos. Un camión de reparto llegaba a Piedras Blancas con un efectivo policial del servicio 222 encargado de cumplir tareas de protección en zonas rojas. Según supo Telemundo, en base a fuentes de la investigación, tres delincuentes vestidos como policías detuvieron el vehículo en Matilde Pacheco y Bonlievic e intentaron robar el dinero de la recaudación. Según los investigadores, el efectivo policial se identificó e intentó evitar el atraco. Los delincuentes, lejos de desistir, dispararon contra el uniformado que sacó su arma de reglamento y se defendió. Tras la balacera, el policía recibió seis disparos en la espalda. Murió en la policlínica de Malinas a poco de haber ingresado. Es una rapiña, lamentablemente, con el resultado muerto de un funcionario policial a quien damos las condolencias a la familia y a toda la institución. Y bueno, estamos en plena investigación. No puedo comentar demasiados detalles, hasta tanto no lo podamos confirmar. Producto de ese tiroteo, además del fallecimiento del funcionario policial, nos solidarizamos, por supuesto, con toda su familia desde aquí, también muere en el hospital uno de los delincuentes. En teoría, y por lo que se sabe hasta el momento, faltarían dos más, ¿no? O tres más. Esos datos seguro los tenés tú, Washington Natal. Gracias por acompañarnos hoy como compañero, pero además como abogado y asesor del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. ¿Qué le falta a este tape? ¿Qué más información hay en la vuelta? ¿Sabés qué? No sabría qué decirte qué le falta, porque en realidad es como que... Hoy hablaba con una colega tuya y decía que es como que estamos en una especie de noria. No sé si a ustedes les pasa que cada tanto estamos como que repitiendo las interpretaciones de estos episodios. En realidad, por ejemplo, en materia policial, ahora la estadística está dictando que cada 42 o 43 días, en el correr del año, va muriendo un efectivo. Bueno, vos sabés que no tengo demasiado claro por qué está pasando esto de manera tan incremental, porque arrancó ya el año pasado con cinco policías muertos y este año, fíjate que ya van cuatro a lo largo de cinco meses, o sea que seguimos, seguía aumentando esto. No hay una interpretación única, la verdad que no hay una interpretación única. Yo recién hablaba con Pepe Sena y le decía en la previa de acá, y estábamos charlando y le digo, a mí me parece cada vez más impactante es cómo el delincuente nuestro, el uruguayo, cada vez prepara más el golpe. O sea, cada vez es más tarantino, cada vez escenifica más, si tiene que conseguir los chalecos del Pado y los consiguen. Es cada vez como una violencia más preparada y más profesional. Algo que sabíamos que está sucediendo en la sociedad uruguaya, pero que en realidad no sé si estamos lo suficientemente preparados. Y acá hay distintos temas a nivel policial. Uno, este policía estaba en realidad, como bien dice Richard Reed ayer, e inclusive están convocando para estas horas un paro en defensa del trabajador. Sí, sí, el trabajo de la bebida, sí, sí. Ahí está, ahí está muy bien. Entre paréntesis, cuando a veces se pierden las vidas policiales, nunca hay paro. Pero bueno, ese será otro debate. Digo, parecería ser como que solo algunas vidas son las que convocan a una instancia por lo menos de reflexión. Yo no pido paro, pero por lo menos pido instancias de naturaleza reflexiva. Ahí hay un fino camino, una fina línea jurídica que alguna vez le hemos hablado de tu programa, que es el policía está en realidad contratado como un funcionario. El punto es, ¿es policía 24 horas? Sí. ¿Qué hubiera pasado si él en realidad, en vez de enfrentar ese atraco, como policía que era, era ciudadano y se la bancaba? El atraco iba a ocurrir igual, pero su vida se hubiera preservado. Claro, lo que pasa es que el policía, Vic, es policía. Es policía las 24 horas y tiene el Estado policial las 24 horas. Y en general el uso del arma lo tiene para justamente repeler cierto tipo de agresiones cuando en realidad pasa este tipo de carnicería. O sea, es decir, cuando hablamos de un policía de vocación, porque sabemos que buenos funcionarios hay y malos también en todas partes, pero cuando estamos frente a uno de verdad, vocacional, ¿es ir contra la natura pedirle que se cuide? No, lo que es ir contra la natura es no tener una legislación que le permita actuar libremente. ¿Es este caso? Porque yo sé que ese es un debate muy importante. Sí. ¿Pero este es el caso? Y en este caso aparentemente no, porque todo... A ver, yo ayer llegué al sindicato, te cuento la anécdota, porque vale un Perú la anécdota, eran las 13 y media, 4, y le digo, bueno, quiero que me den toda la información del caso. Y uno de los secretarios que está ahí en la secretaría me dice, no te preocupes, era íntimo amigo mío, trabaja en este asunto de la cerveza hace años. Digo, ¿cómo, cómo? Sí, sí, no estaba haciendo la cobertura interna, trabaja ahí adentro toda la vida. O sea, trabajó en ese servicio toda la vida. ¿Estás seguro? Sí, después miro, miro una información que me mandan y veo que Richard Ritt dice lo que dice. Está, a mí me queda claro que trabajaba como empleado de eso. Ahora, no sé, me pregunto, no estoy en la empresa, no conozco a nadie, capaz que el hecho de que fuera un funcionario policial le venía bien a la empresa, porque capaz que era un tipo que tenía cierta solvencia en materia de seguridad en tiempos como estos. Tú me dirás, ¿cómo lo podés probar? No, no lo puedo probar y probablemente me dirán, cumplía tareas de apoyo y yo miro el vínculo contractual, y estoy frito. Pero es que cuando te pregunto si se es policía 24 horas, y la respuesta es sí, ¿qué importa lo otro? ¿Trabajara o no desde ese rol? Claro, lo que pasa es que si tú tenés una legislación que en este sentido deja de ser restrictiva, y por más que sos policía, porque ahí hay como un debate jurídico entre dos núcleos. Sos policía las 24 horas, es verdad, pero tenés prohibición de llevar adelante tareas de seguridad privada por la misma ley. La misma ley que consagra el Estado policial durante 24 horas es la misma ley que le prohíbe en el artículo 35, 36, no sé cuál es el inciso, uno de los dos, creo que el H o el G, hay que mirar, prohíbe llevar adelante esas actividades de seguridad privada. Y yo francamente creo que es un error, también lo hablaba con alguno de tus panelistas. ¿Y en qué hubiera cambiado? Y yo creo que sabés qué sucede, hay un grado de confianza mayor, el policía que sabe que puede actuar y que puede... Va preparado diferente, decís. Intercepta más, tiene menos dudas, o sea, no sé, capaz que pobrecito, fallecí igual, ustedes no sé si vieron los seis balazos y el cuerpo, cómo quedó, causa estupor, mira ese tipo de cosas. Simplemente para aportar, quizás, y saliéndonos de este caso, porque los ríos del caso específico hacen que de pronto pisemos baldosa floja, sino teniendo una mirada, quizás no solo pueda influir para lo que pueda o no pueda hacer el policía en cuestión, quizás también pueda influir para lo que se atreva o no hacer el delincuente. Bien, porque el delincuente... Quiero decir, quizás eso esté jugando un rol, no lo sé, no, no. No, pero tenés toda la razón. No da lo mismo ver un policía dentro de un camión que ver un civil. Pero tenés razón, porque el policía, en la medida en que puede blandir, no es la expresión, pero aplicar su uniforme, ya de por sí tiene un componente disuasivo. Ayer estaba yo en una calle allá por 26 de marzo y no sé qué cosa, y había unos policías que estaban en un operativo, no sé si operativo mirador, no sé, no sé. Y evidentemente la presencia policial tiene un componente disuasivo, porque, de verdad, o sea, el delincuente sabe que si hay un policía ahí que está establecido, para ir ahí va para el otro lado. O sea, este... Y tenés razón en lo que estás diciendo. Por eso yo insisto que no estaría mal revisarlo esto en algún momento y no demasiado distante, porque en realidad... Mirá, en Argentina hay 32.000 funcionarios de Policía Federal. 32.000 funcionarios. Tienen la misma cantidad la argentina, Policía Federal. Luego está la bonaerense. Y sentía el otro día el jefe de la Policía Federal dando los números de muertes. Y yo comentaba con una autoridad acá, con un jerarca ministerial intermedio, y le decía, no puedo creer que los argentinos, con la debacle que tienen, con el grado de detención que tienen, tienen menos muertes policiales que acá. O sea, que acá alguna cosa no estamos haciendo bien, no estamos teniendo los resguardos, quizá son este tipo de elementos, quizá tengan que ver con algunas normas que haya que modificar. Porque, repito, probablemente cuando esa norma se sacó, si hubiéramos estado todos los siete, ocho que estamos acá, hubiéramos levantado la mano en el Parlamento. Porque, ¿qué decía la norma? Bueno, como va a haber un incremento salarial, lo que se quería era dedicación exclusiva. Estaba bien la norma. En principio, como concepto, estaba bien, porque hubo una época en que, es verdad, en que el policía tenía tantas horas, estaba tan sobreexigido, que al final no hacía bien ni la tarea de las ocho horas, ni las otras ocho horas que metía con 2.22. Yo lo que digo es, pongamos coto, seamos realistas, achiquemos ese umbral de horas extras que puede hacer el policía en 3, 4 horas más. Pero permitamos que el pequeño comercio, la pequeña localidad, el pequeño barrio, el banco, el negocio, la estación de servicio, pueda tener... Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo esto, y a mí me lo dicta la experiencia. El otro día, en una estación de nafta, allá por Camino Maldonado, era de noche, y yo venía, yo qué sé, serían 9 y media días, y tenía que cargar nafta, y viste, ya como que sabés que hay zonas que están medias complicadas. Me bajo, y había dos de la republicana. Pero era como que... Me di cuenta que no me podía pasar nada, porque los de la republicana imponen cierta jerarquía. Vos sabés que son tipos que están allí, y que no andan bobeando, y que al menor atisbo de una situación medianamente inconveniente, van para adelante, apretan y... A ver... Perdón. Perdóname, dale. Tú recién citaste el caso de Argentina. Sí. Y te pareció escalofriante que en nuestro país mueran más oficiales de profesionales y policiales que en Argentina, con lo que vive Argentina. Bien. ¿Será por el protocolo de uso de armas de fuego que aprobó la Cámara que propuso Bullrich, y que muchos entendieron, ¿se acuerdan? Que era gatillo fácil. Yo creo que no, porque... Porque... Acordate que... Que ese protocolo ha sido muy discutido, hay provincias que no lo han llevado por delante, la Policía Federal es una policía nacional, no es estrictamente la bonaerense. Yo lo que... A mí me da la impresión de que si hubiera... La Argentina, con todo respeto, tengo entrañables amigos, escribo para alguna plataforma de la Argentina, espero que no se enojen, no es una referencia, no es modélica. Justamente por eso te lo digo. O sea, que la Argentina y la Policía Federal Argentina pueda tener menos muertos que la Policía Uruguaya... Pero puede tener menos muertos la Policía Uruguaya si finalmente se aprueba o se hace el cambio que desde varios frentes, incluido el propio sindicato, proponen a modificar el asunto de la presunta legítima defensa por parte del uso de armas de poder policía, ¿cambiaría? Mirá, vos y yo nos conocemos hace mucho tiempo y la gran ventaja que tenemos es que yo te digo la verdad y vos me preguntás de frente y yo te contesto la verdad. La verdad. La verdad es que el tema de la mejoría en la calidad del servicio policial no es único. Tiene diversa cantidad de frentes. Tiene un frente legislativo, tiene un frente normativo, tiene un frente formativo, tiene un frente diferencial en materia de distintas policías. O sea, no hay nada... ¿Estás queriendo decir que no alcanzaría solo con habilitar la legítima? No, 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 exacto. Porque después hay que saber... No hay una varita mágica que... O sea, sería un acto de tontera... ¿Tendría que ir de la mano con una fortaleza en el aprendizaje del uso de la mano de forma de policía? Mañana Graciano Pascale mañana, a las 14 horas mañana Graciano es ministro del interior. No lo puede resolver. Esta situación en la que se está no se resuelve por imperio de una decisión autocrática. Es verdad que sí se requiere generar un grado de confianza. Ahora, que tenés que cambiar normas, que tenés que cambiar decretos, que tenés que formar policía de manera distinta, que tenés que tener policía diferencial. Mira, yo vengo de Inglaterra hace pocos días, hace pocos días, por temas estrictamente privados. Y fui a ver unos amigos que estaban vinculados, que a mí me los conocí hace muchos años por el tema policial. Y yo quedé atónito, o sea, quedé atónito con lo que me contaban. Y digo, estaba en el glorioso Piccadilly Circus, había una manifestación allí, y la fuimos a ver. Y yo vi como cuatro o cinco tipos de policías. Y me dice, mirá, estos son los antidisturbios. Estos van a hacer esto y van a contener. Estos otros son por si la situación se desmadra en la circunferencia. O sea, aquellos otros no tienen uso del arma. Especificidades, claro. Claro, o sea, en Uruguay nos está faltando profesionalizar. ¿Qué harías como ministro del Interior, ya que lo puso como ejemplo? Bueno, porque es un amigo. Lo primero, lo primero, ir a darle un abrazo a la familia. Ir a darle un abrazo a la familia. Transmitir la empatía, hacer sentir a los subordinados que forman parte de un grupo humano que está al servicio de la sociedad, que tiene un concepto del cumplimiento del deber que el jerarca debe reconocer, que ese sentido del cumplimiento del deber puede llegar hasta las últimas instancias, hasta el sacrificio máximo que puede hacer un hombre y que están dispuestos a hacerlo. Y transmitir desde lo más alto de la organización ese sentimiento de empatía y de estar al frente de una organización comprometida en la lucha contra el delito. Lamentablemente eso no ha ocurrido ni en este caso ni en los casos anteriores. Y de todas las críticas que se pueden hacer que son todas válidas, yo creo que esta es la más dolorosa de hacer. La lejanía, el sentimiento de ajenidad de la jerarquía frente a quien en cumplimiento del deber entrega una vida a los 27 años. Yo desde que me enteré de esto, yo tengo una hija de 27 años. Entonces, yo me pongo en el lugar de los padres de ese muchacho. se termina el mundo, se termina la vida. Entonces, acá se está despreciando además la entrega y el sentido del cumplir el deber. Tú preguntabas, por ejemplo, bueno, y si hubiera tenido otra actitud hubiera salvado la vida. Y el cumplimiento del deber, cada profesión exige y requiere un sentido del deber propio. El médico lo tiene también. ¿Cuántos médicos hay que arriesgan hasta su integridad física porque van a un lugar a atender donde se ponen el riesgo? Y lo hacen porque tienen cumplimiento del deber. Y eso se ha ido perdiendo y hay que revalorizar porque sin el sentido íntimo del deber y de donde uno está comprometido a hacer su trabajo hasta las últimas instancias no hay sociedad posible. No hay sociedad de cobardes porque entonces va a vencer el mal, va a vencer el delito y la delincuencia. ¿Coincidís, Alfredo, con este planteo que hace Graciano? Sí, a mí me parece que Bonomi muchas veces es distante y está mal. Yo creo que lo primero que cae es la solidaridad. Eso está bien. Me parece que es una cosa que tapa el libro es de seres humanos. Me parece que a veces se ha fallado en eso no sé por qué. Es su forma de ser. Vaya él. Pero yo lo que me... Yo lo que quiero encarar el tema por otro lado. Me parece que me preocupa lo que decís de que hay más muertos acá policías que en Argentina. Sí, ponés. Ahora, ¿son en su función policial o son por otras? Porque me acuerdo hace poco uno que nos mataron a la puerta de la casa, ¿te acordás? Que era un policía y todo el mundo dice pero esto parecía un asesinato por encargo. Una vendeta. Una vendeta, no sé qué. Y resultó que era una cuestión familiar. Sí, hermano. Era el hermano que lo mandó a matar. Es decir, a mí me preocupa cualquier muerte, ¿no? Ahora, realmente, creo que los policías a veces están desprotegidos, es cierto. Este gurí no lo mataron por ser policía, lo mataron porque se metió y justamente era trabajador de la bebida en ese caso. pero también se hubiera metido a actuar otro capaz y también lo podrían haber matado. Bueno, no sé, otro cualquiera no anda con armas. Me parece que no, justamente esta dualidad de estar allí en una función. Lo que yo creo es que hay que tener cuidado, me parece. Es decir, como que se está aumentando el asesinato de policías por ser policías. Si eso es así, es gravísimo. Por combatir la delincuencia. No, pero la otra vez también habían matado a otro que no tenían nada que ver. Es decir, como que hay a veces algún asesinato de policías que no es por la función específicamente pero que uno tiene que pensar acá está pasando algo. Entonces, ¿dónde está la línea real? Porque nos puede pasar, a nosotros nos pueden matar en cualquier momento y no somos policías. Alfredo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me manejo con los números fríos. O sea, el año pasado tuviste cinco y este año vamos cinco meses y ya van cuatro. O sea, cada cuarenta, ¿me entendés? Puede que desbrozando alguno de esos casos pero serían la excepción aquellos que tienen que ver con violencia intrafamiliar que con el cumplimiento del deber, ¿o no? Acá la clave es la dualidad que manejaba aquí en el Trinitado, ¿no? Esta cuestión de una norma que prohíbe algo pero que todos sabemos que se hace. Yo estaba hace pocos días en un comercio, había alguien en la puerta vestido con ropa del comercio. Esa persona fue, se cambió mientras yo estaba allí y se puso su uniforme de policía y se fue a cumplir su función. Todos saben en ese lugar y quienes frecuentan ese lugar que es policía. Y esta realidad, más allá del caso concreto si cumplía o no funciones de vigilancia este trabajador, este policía en la bebida, creo que es una realidad. Y lo primero que hay que hacer por lo menos es ponerla sobre la mesa y entre otras cosas, bueno, blanquear ciertas situaciones o ser más severos con el cumplimiento de la exclusividad o decir, bueno, estas tres, cuatro horas vamos a tener cierta bolsa de trabajo que sea más ágil para los comercios por lo menos sincerarnos porque lo que estamos haciendo es la vista gorda y entonces tenemos gente. Pero a la hora de sincerarnos, ¿qué te cambiaría si se permite o no la norma del 222 si por definición la vocación hace que sea tu instinto siempre de ponerte al servicio del trabajo? Entre otras cosas, la seguridad al actuar y el amparo para la familia porque me imagino que ahora... Interrumpa porque es central. Eso que está diciendo, ese debate que tienen ustedes es central. Muchas veces el policía al no sentirse amparado jurídicamente in totum duda. Duda. Y la duda le puede costar la vida. Y la duda le cuesta la vida a él y a nosotros. ¿Virginia? Y su familia está amparado porque ya hemos visto casos que como estaban cumpliendo funciones... Sí, 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 ya hemos escuchado al propio ministro hacer referencia primero si eso no... Entonces me parece que se asuntó... Lo que le merece o no los honores a la hora del entierro. Sí, ya la escuchamos. Virginia. Yo comparto lo que decía Vero que me parece que ahí está como el punto importante de debate, ¿no? El tema de la profesionalización y de que un funcionario policial tenga que estar trabajando en otro rubro para poder cubrir algunas necesidades económicas. Se ha hecho mucho pero me parece que todavía queda mucho por hacer y también decir que en el caso de que existiera la legítima defensa que ya estuviera sancionado este proyecto de ley en este caso no aplicaría porque él no estaba cumpliendo funciones de policía entonces tampoco hubiera aplicado para este caso concreto. Pero si sos policía 24 horas ¿cómo no? Bueno, pero si sos policía 24 horas pero tenés que estar en el ejercicio de esa función y él acá o sea volvemos al mismo debate si tiene exclusividad no puede estar haciendo otra función que no sea la de policía. Ale. A mí me parece que los riesgos de abordar estos temas es a veces inevitable hacer estar muy empapados por el asunto puntual el que nuclea y que de pronto para algunas cosas puede servir como ejemplo y tenemos como mis sensaciones que tenemos que pegar el salto y tratar de mirarlo más en lejanía. Fui yo el que planteé que la idea me imagino para cualquier delincuente que esté que esté digamos dispuesto a usar su arma que también esto merecería un análisis si la usan porque tienen digamos una acción profesional delictiva tal que no tendrían problema en matar a quien esté enfrente si esa acción delictiva se ve particularmente estimulada por el hecho de que enfrente tenga un policía o al revés el pánico o el... ¿se entiende lo que quiero decir? hace que actúe de la peor manera son cosas que yo de verdad no manejo no conozco y ni siquiera sé si están estudiadas lo que me parece es que si yo soy un delincuente y sé que me puede enfrentar a un policía que además no solo está preparado desde la perspectiva profesional sino también material arma, chaleco lo que fuera pero además con la tranquilidad y la serenidad que el trabajo profesional le exige seguramente eso me hace pensar más de una vez si lo enfrento ¿se entiende lo que quiero decir? Ese me parece que es un asunto que no debe ser menor y que debe estar jugando un rol en los análisis tenemos que hacer una pausa Pepe a la vuelta cuando regresemos ya venimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!